Todas las promesas que ve y se vuelven Son piezas que voy a cruzar Suelto una idea y se convierte en eco Todas las promesas que ve y se vuelven Son piezas que voy a cruzar Suelto una idea y se convierte en eco No va a ser igual No va a terminar Tener que soltar Lo que ayer busqué Todas las promesas que ve y se vuelven Todas las promesas que ve y se vuelven No va a ser igual No va a terminar Tener que soltar Lo que ayer busqué Todas las promesas que ve y se vuelven Todas las promesas que ve y se vuelven Suelto una idea y se convierte en eco Todas las promesas que ve y se vuelven